Música Comité desde Bioética Esta ocasión en Certejas y Paradojas platicamos con la maestra Isabel Morales sobre los comités de bioética que parecen son una exigencia social e institucional Así es, es una necesidad y muy importante de que tener en nuestras instituciones médicas o de salud nuestros comités de bioética porque estos nos darán la normatividad y la orientación para unas buenas prácticas bioéticas y mejor atención en todo el ámbito de la salud y también en la formación de nuestros estudiantes del área de ciencias de la salud Estos comités de bioética son directrices desde la UNESCO, son directrices internacionales que ya nuestro país y nuestro estado y desde luego nuestra universidad están llevando a cabo Este comité de bioética, su aplicación lo vemos desde el principio que tiene que ver con las respuestas a los pacientes Sí, tiene que ver con la atención que damos al ser humano Tiene que ver con el respeto a la dignidad del ser humano Tiene que ver con respetar su dignidad tener el consentimiento informado de la atención que le vamos a dar a los pacientes porque los pacientes tienen derecho a decidir cuál será su tratamiento cuál será lo mejor para ellos, qué será lo mejor para ellos Y los médicos y profesionales de la salud y equipo multidisciplinario del área de la salud se auxilian con los comités de ética y los comités de bioética de las instituciones hospitalarias Bien, así lo nota, están respondiendo a algo que a usted le ha tocado en el hospital que le ha tocado con el médico, que le ha tocado frente a circunstancias desfavorables y que usted dice, esto nos permite una nueva reflexión Le agradezco Le agradezco ¿Por qué? Le agradezco